La barangra, si mi vida te bendecirá, y en su nombre mi mano se alzaré. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos hermanos. Dios bendiga a mi hermana Zoynita por su hermoso desfile. Gloria al Señor, así vamos a hacer pasar a las presidentas. Gloria al Señor, mi hermana Guadalupe de Mena, gloria al Señor, va a ser la que va a hacer esta hermosa presentación, va a pasar ella para hacerla, gloria al Señor. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Es un privilegio, verdad, estar en este lugar, gozándonos, verdad, en esta preciosa noche. Dios bendiga, verdad, mis hermanos pastores, mi hermano pastor general, verdad, mi hermana Zoynita, mis hermanas de la directiva, verdad, que sea Dios bendiciéndole, mi hermana presidenta local, verdad, y todas mis hermanas presidentas, que sea Dios bendiciéndole de una manera grande y especial. Así voy a cantar un coro, verdad, para que pasen mis hermanas que me acompañan, y otro para que se retiren. Gloria al Señor. Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder, este es el pueblo de Dios que le alaba con poder. Y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí, viene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti. Dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. Dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer. Voy a cantar, voy a orar, voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Y en el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Gloria al Señor. Aleluya. Así ha dicho presente, ¿verdad? La iglesia profética Ciudad de Sion de los Nuevos Horizontes. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana por esta hermosa presentación. Y va a pasar mi hermana de los pilastrones, Jocelyn Valladares. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermana, que el Señor le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la preciosa oportunidad que nos concede el estar reunidos en este hermoso lugar, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de mis hermanos pastores, mis pastores generales. Dios les bendiga de una manera especial, ¿verdad? Y a cada uno de mis hermanos de la directiva. Bendito Dios. Voy a cantar un precioso coro para que pasen mis hermanas, ¿verdad? Que me acompañen en esta preciosa noche. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, la vida del cristiano es muy alegre, se mueve la mano de Dios, la vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. Aleluya, bendito Dios. Hacemos dicho presente, ¿verdad? A la ciudadesión de los filastrones y que el Señor le bendiga. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi hermana, ¿verdad? Por esa hermosa presentación, así va a pasar mi hermana a las arboleras, Marta de López. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito Dios, que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Bendito Dios, damos gracias a nuestro Dios por concedernos, nuestro Dios, ¿verdad? Estar en este lugar, gozándonos, ¿verdad? Bendito Dios, juntamente, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así Dios bendiga, hermanos, bendito Dios a la iglesia de este lugar, ¿verdad? Que nos invitó, ¿verdad? Bendito Dios. Bendito Dios, y así también, ¿verdad? Mi hermana presidenta, mi hermano pastor, y así también, ¿verdad? Yo bendiga a mi hermana Solita, mi hermano Edgar y su directiva, ¿verdad? Y así todas mis hermanas presidentas y mis hermanos pastores. Así voy a entonar un foro para que pasen mis hermanitas que andan conmigo, para hacerles el precioso del día. Gloria a Jesús, aleluya. Yo no sé lo que tú has pedido, pero hoy 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 ¡Felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando a todos en coro a nuestro Padre celestial! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando a todos en coro a nuestro Padre celestial! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando a todos en coro a nuestro Padre celestial! Ay, la del cielo, ay, tu hogar, una corona para heredar, si tú te duermes, otro vendrá, y tu corona heredará, heredará, heredará. Santo, 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 decía los queridines, santo, 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 decía el Señor Jehová, santo, 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 el Dios que los revive, por ser de veces santo.